El bloque de senadores y senadoras nacionales de la UCR expresó su rechazo al accionar del fiscal federal Guillermo Marijuán por la denuncia contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en la causa LOAN. Argumentan que Marijuán se está entrometiendo en una causa fuera de sus competencias, buscando protagonismo mediático en lugar de contribuir a la búsqueda del niño LOAN Peña. También el Comité Nacional de la UCR y su bloque de diputados nacionales expresaron su apoyo al mandatario correntino, rechazando la denuncia del Marijuán, a quien también lo acusan de buscar exponerse ante los medios de prensa y de exceder sus competencias, afirmando que la denuncia carece de sustento legal y está politizando un hecho doloroso. Reiteran su respaldo a Valdés y rechazan cualquier acción que desvíe la atención con fines extrajudiciales. La desaparición del pequeño de 9 de julio, en su más alto grado de ebullición política, donde las redes sociales y el periodismo tanto nacional como local juegan un papel importante. Y finalmente es la gente la que elige a quien creerle.